Algo con lo que he trabajado Vamos a dar la derivada del producto Vale La derivada del producto es Pues imagínate que Justin Bieber canta en el concierto Una canción inédita ¿Cómo te volvería? ¡Ah! ¡Una canción nueva! Igual La misma emoción quieres, o más Eso sí lo da Ah, vale No, pero para acá no Si le da Si le da Si le da Ya no hay inédito Da una gigante Hace tiempo Entonces voy a poner, por ejemplo La derivada de E elevado a X Por seno de X La derivada de elevado a X por seno de X Sería la derivada de la primera La voy a poner señal Por la segunda sin deriva Más la primera sin deriva Por la derivada de la segunda Entonces como nosotros ya no hemos aprendido de memoria ¿Cuál es la derivada de 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 la Más coseno de X. Vamos, esto es... Súper difícil. Dime una. Con producto. ¿Tiene alguna de producto o no? ¿De divisiones tiene, no? Venga, vamos a hacer divisiones. Que es muy fácil. Gracias.